Y hoy les presentamos Cumbia, color rosa ¡Voy a bailar! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Girán, baria! ¡Gózalo, gózalo! 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 ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo, gózalo! ¡Gózalo, 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 gózalo, gózalo, gózalo! ¡Sigue bailando! ¡Y lo vamos a bailar con los... ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo, gózalo! ¡Ay papaya de Celaya! ¡Perfecto por el rector hundiendo!